Estado de México, a 3 de marzo del 2020, querida Jan María Yaoyoluti, Jan, espero que te encuentres infinita, que la vida sea buena contigo. Solo nos hemos visto una vez en la vida, pero aprovecharé y me gustaría contarte en esta carta cómo llegué a ese breve momento. Me siento muy emocionada al escribirte esta carta. No sé a quién se le ocurrió esta maravillosa idea. Realmente disfruto la actividad epistolar. Perdón si utilizo una palabra un tanto arcaica, es que atesoro el quehacer de la correspondencia, uno de los regalos más bellos que me han dado. Solía escribir cartas principalmente dirigidas a mis amigas, mujeres muy significativas en el andar de los días. En especial, recuerdo las cartas que me daba la primera mujer a la que amén. El motivo de mi escritura se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 8M 2020, que ha tomado una fuerza impresionante. Nos ha unido la emergencia en la que nos encontramos, la lucha de las mujeres por la defensa de la vida. No sé si hablaré de ti o de mí o de ambas alternadamente, hasta llegar al día en que tus ojos me dedicaron una mirada. Crecí en un lugar con ningún privilegio, ni siquiera con los servicios elementales. Cuando tenía cinco años, 1990, llegamos a una colonia popular que apenas se fundaba en el Estado de México. La escuela ni siquiera estaba construida. Fue difícil y bastante tardado llegar al nivel superior de estudios en una escuela pública, pero no puedo negar que ahí fue. Estudié pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Casi naturalmente, el 90% de docentes que me dieron clases fueron mujeres. El otro 10%, quizá menos, obviamente varones a los que no es necesario mencionar. En serio, no vale la pena. El movimiento feminista está batizado en pleno auge de lo que muchas incluso ya denominaban la cuarta ola. El feminismo llegó a mí en la lectura de un libro que va de la educación de las mujeres en la historia. Me sirvió para ser mía y comprender el maravilloso sonido de la palabra lesbiana. Creí que jamás sería para mí, que sólo vería lo lejos, no me alcanzaba con mi libertad. Un profundo miedo de jamás alcanzarlas. Seguir tus huellas, no alcanzarte, descubrirte, imaginarte entre los mismos pasillos por los que caminamos alguna vez. Me pregunto qué música escuchabas, qué leías, a quién escribías sobre tus charlas. Si disfrutabas como yo, el ambiente húmedo en días de lluvia, mezclado entre notas de café y petricor. Las nubes que forman excepcionales acuarelas que chocan con la biblioteca central. Aunque ese no es mi lugar favorito en el campus. Era un jardín al que pusieron rejas. Otra historia. La resistencia ha esparcido semillas y aquí y allá. Desde hace muchos años, las lesbianas han respaldado la lucha feminista que, como bien has dicho, sin el lesbianismo, el feminismo está ciego. Se omite una parte fundamental. A veces son tan obvias las formas en que nos borran del movimiento feminista. Hubo eventos importantes en los últimos dos años, pero no coincidía para conocerte y ver el brillo de tus ojos. Recuerdo la exposición del archivo histórico del movimiento de lesbianas feministas 1976-2018 en la galería José María Velasco, ubicada en Tepito, en 2018. Fui días después de su inauguración. No pude conocerte en esa ocasión. Luego, tuve la dicha de asistir al tercer encuentro de arte lésbico entre musas 2019. También tuve la oportunidad de estar en el primer encuentro al que me invitó Mar. Fui la lesbiana más feliz y pensé que te conocería ahí, pero una vez más no fue así. Me encontré con otras lesbofeministas maravillosas, algunas escritoras, otras poetizas, dentistas, psicólogas, actrices, batuqueras, músicas, historiadoras, cocineras. Algunas de ellas también casualmente formadas académicamente en la hora. Siguiendo la genealogía lesbofeminista, me he encontrado. He cambiado de piel y de cómo me habito. No puedo más que agradecerte. Y me alegra. Siento que las genealogías hacen un vínculo tan fuerte y radical que aún con nulas posibilidades de hacerlo, pude alcanzarlas en el camino de la lucha. Con anticipación, Ana Berta me invitó por evento de Facebook a la presentación del Archivo Histórica de Lesbianas Feministas 1976-2020. Fue un miércoles 9 de octubre de 2019 en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Sentía mucha emoción. Se hizo tarde. Fue horrible para mí, pero no desistí. Logré llegar y ser parte de ese momento. Fue cuando te conocí. Es y ha sido un placer encontrarte. Lo único que atiné a decir fue, gracias por abrir camino. Gracias por nombrarme, por tu legado en resistencia. Ha sido una gran influencia en mi postura lesbofeminista. Parte de lo que he aprendido y en lo que creo firmemente es en el amor entre mujeres, en la construcción de espacios. Por la resistencia radical por y para nosotras, hay muchos motivos para seguir luchando este 8M siendo visibles como lesbofeministas. Esperando con ansia la marcha lésbica en Guadalajara 2020. Solo deseo más escritura para las mujeres, más besos, más amor entre mujeres. Con amor, Alma Gabriela. Posdata. Las lesbianas existen porque resisten en la UNAM y en todos los lugares.